Hola, mi nombre es Diego Seminario. Bienvenidos a su espacio web Manos a la Obra. En esta oportunidad transformaremos los cajones de frutas en trenes para los más pequeños de la casa. Para este proyecto utilizaremos las siguientes herramientas. Un atornillador, alicate, tijeras, brocha, huincha, lijas y guantes. Y como materiales vamos a utilizar cajones para frutas, soga de nylon, laca selladora, pintura para madera, cintillos, tornillos y ruedas. El primer paso es preparar nuestro cajón y para eso vamos a lijarlo muy bien para quitarle las astillas y las asperezas. Una vez que hayamos terminado le vamos a dar una capa de laca selladora. Cuando la laca haya secado por completo recién viene el paso dos que es aplicar la pintura. La pintura puede ser la que ustedes quieran y lo que vamos a hacer es darle una capa delgada y esperar a que seque para después darle una capa más y que quede muy bien pintada. Para el paso número tres vamos a poner nuestras ruedas. Para eso vamos a tener que esperar a que la pintura esté completamente seca y la vamos a poner de la misma manera. La rueda que yo he elegido es una rueda que gira para todos lados para que cuando el niño jale el tren no tenga dificultad para moverlo. Para fijarla lo que vamos a hacer es marcar dos centímetros desde el extremo y es ahí donde vamos a poner nuestra rueda. Nuestra rueda la vamos a fijar con nuestros tornillos de madera. Para el paso número cuatro vamos a conectar nuestros vagones y para eso necesitan tener listos todos los vagones que ustedes quieran utilizar. Vamos a ponernos por un lado, vamos a coger nuestra huincha y vamos a medir 80 centímetros. Después vamos a coger la cuerda de nylon y la vamos a cortar a esa medida. Lo que vamos a hacer es poner los dos vagones de este modo, hacer un nudo aquí, ajustarlo bien fuerte y hacer otro nudo en el otro vagón. El último paso es asegurar los nudos que hemos hecho y para eso vamos a utilizar los cintillos de esta manera. Vamos a coger el nudo y vamos a pasar el cintillo alrededor y lo vamos a ajustar hasta que la cuerda haya quedado completamente apretada y el nudo asegurado. El excedente lo podemos cortar con la misma tijera o con un alicate y esto queda fijo de tal manera que no se zafa el nudo. Vamos a hacer esto con todos los nudos que ustedes tengan en el tren. Bien, listo, he terminado de armar todo mi trencito con todos los juguetes. Eso sí, les recomiendo dos cosas. Poner un cojín antes de los juguetes y además añadirle una soga de unos 120 centímetros en la parte delantera para que sea mucho más fácil de jalar nuestro trencito. Si les gustó este proyecto y quieren ver más similares, no se olviden de vernos en www.manosalahora.pe Hasta la próxima.